¿Qué es la presentación de la presentación? ¿Qué es la presentación de la presentación? Están todos acá, seis de nosotros vamos a hacer la presentación a lo largo de la mañana, pero este es el grupo. Y la génesis fue muy sencilla, casi todos nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, teníamos algunos trabajos conjuntos, habíamos compartido muchas cosas y conversando nos dimos cuenta que a pesar de diferencias y a pesar de venir de distintos lugares, teníamos coincidencias, muchas, sobre los problemas del país y también una visión sobre el futuro. Una visión compartida sobre qué podríamos o qué debíamos hacer en el futuro como argentinos. Obviamente también jugó la ocasión, la ocasión de decir el país tiene muchos problemas, estamos en un momento muy difícil y también la situación política en la cual se abre una nueva oportunidad a lo mejor de un diálogo constructivo con quienes finalmente ejercen el poder. El grupo quiere agradecerle muy especialmente al CARI y a, muy especialmente al Alberto y a María Villadoso, el secretario académico del CARI, habernos dado, hospedado el esfuerzo, haber servido de ámbito de reflexión, como lo han hecho en muchas otras ocasiones y en realidad es la gran contribución del CARI, me parece a mí, a la discusión en el país. El documento, dos palabras sobre el documento, primero a lo mejor es usarnos por el título, porque el título es un poco grandioso, digamos, y a lo mejor exagerado, pero no se nos ocurrió nada que transmitiera con claridad que estábamos pensando, verdaderamente, haciendo, intentando hacer una propuesta estratégica y hacia el futuro. No es un documento académico, es simplemente una reflexión y un conjunto de propuestas que están dirigidas principalmente a contribuir a una reflexión más amplia, una reflexión que nos parece absolutamente imprescindible o desesperadamente necesaria en el país en este momento. Y nuestra única expectativa, aparte de que lo lean algunos más que a Alberto, es contribuir a esa reflexión más amplia con una idea que, como dijo Alberto, pensamos que es un poco distinta de lo que se discute normalmente, que está muy dominado por las cuestiones, las preocupaciones de corto plazo. La presentación va a tener tres paneles, un primer panel con Guillermo Rosa Gürzer en el que vamos a dar las ideas centrales de la propuesta. Posteriormente, va a haber una presentación de los desafíos, ya con más detalle y con un hilado más fino sobre cuáles son las políticas que se están proponiendo. Y finalmente, un panel sobre la economía política y las dificultades que se generan a partir de la economía política, que tiene que ver obviamente con la historia de la estrategia y el desarrollo económico seguido, y algunas reflexiones sobre lo que se necesita en términos del Estado. Eso va a ser la presentación. Finalmente, hay dos comentaristas, Dante Sica y Silvia Sigal, que seguramente nos van a señalar todas nuestras equivocaciones y los desacuerdos que pueda haber. Y finalmente va a haber una pequeña sesión de preguntas y comentarios. Eso es el trabajo que tenemos pensado en la mañana. Bueno, con esto dejo presentada, digamos, la intención del trabajo que planteamos hacerlo esta mañana. Bueno, entonces voy a entrar a mi mandato específico de esta mañana, que es presentar de una manera muy sintética y, si se quiere, sencilla y sin matices, las principales ideas del trabajo. Obviamente, va a ser una presentación que va a generar inmediatamente en muchos de ustedes muchas críticas, porque la vida y el mundo y el país es mucho más complicado de lo que yo voy a decir, pero es simplemente como para tratar de darle, sobre todo a quienes no son economistas profesionales, una idea global de lo que estamos pensando, lo que se está proponiendo, para que puedan ahí colgar las presentaciones más específicas que vienen después. Es decir, un poco como el hilo conductor. Entonces, la primera cosa que queremos decir, el país está en una situación difícil, complicada, y obviamente necesita, se necesita hacer un análisis y una instrumentación de políticas de corto plazo que reencamine la situación económica actual. Pero nuestra visión es que esto no alcanza, que puede ser que se pueda resolver la situación de dificultades actuales, pero que es necesaria una mirada de largo plazo que nos permita generar un proceso de crecimiento económico de largo plazo y con mayor estabilidad en el pasado. Simplemente para enfatizar la necesidad y la importancia de este punto, acá les muestro este gráfico que es las tasas de crecimiento económico. Si uno compara esto con otros países, realmente llama la atención, la variabilidad, la volatilidad. Pero además quiero señalar otra cosa que no es tan fácil de ver, pero que con algún trabajito otro. Que hay algo así como cuatro ciclos, si ustedes se fijan, arrancando en el 63-64, hay un momento de crecimiento económico bastante importante y finalmente una caída en el año 76-77. Luego hay de nuevo un pequeño ciclo durante la década del 80, que casi no se marca, porque no hay etapa de crecimiento importante, en parte porque el mundo estaba en contra de la Argentina, había un contexto internacional muy desfavorable para la Argentina, pero también termina en una crisis en el 88-89. Ahí hay una etapa de crecimiento marcada, que termina en la crisis del 2001 y 2002, y después hay una etapa de crecimiento también marcada, que hoy está en una situación de dificultades. Es bastante notable y a lo mejor anecdótico y totalmente casual, pero esos ciclos tienen entre 12 y 13 años. Y a nuestro juicio, y es la segunda observación importante, estas crisis estuvieron, fueron distintas, cada una de las tres crisis que acabo, de los ciclos, de los cuatro ciclos que acabo de marcar, que terminan en dificultades, fueron distintas, tuvieron distintas manifestaciones y probablemente distintas causas. Pero todas tuvieron retraso cambiario y escasez de divisas. Y por lo tanto, al punto de enfatizar, es que si hubo un comportamiento cíclico del tipo que estamos marcando, hubo un momento de crecimiento importante, de niveles de vida aceptable, que terminaron en una situación de crisis, que obviamente obligaron a un ajuste de algún tipo de política, o forzado por el mercado, que significó una caída significativa del nivel de vida o el ingreso per cápita de los habitantes. De todos nosotros. Nosotros planteamos la hipótesis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, perdón. ¿Qué pasa? Esas son las características principales de la crisis. Nosotros planteamos la hipótesis. De que este comportamiento, tremendamente volátil, pero también la manifestación de un comportamiento cíclico, está, por lo menos, asociado a la estrategia económica seguida, con bastante continuidad, aunque con algunas diferencias en las distintas etapas. Y los rasgos comunes que queremos señalar es una inserción internacional cambiante y poco estratégica, que dependió de cuestiones de corto plazo, de necesidades de la política macroeconómica de corto plazo, a cuestiones ideológicas, o simplemente incapacidad de definir una estrategia a largo plazo, como puede haber tenido Nueva Zelanda, Australia, en los últimos 30 años. Resulta también en nuestra ausencia en las negociaciones de los acuerdos internacionales. Falta de énfasis de las exportaciones como motor del crecimiento. Privilegio al consumo sobre la inversión y un sesgo hacia la industria de bienes de consumo. Entonces, si lo que hemos hecho en los últimos 50, 60, 70 años, tuvo alguno de estos elementos como componentes dominantes de la estrategia de desarrollo, y las consecuencias fueron esos ciclos que terminaban siempre mal, o que terminaron siempre mal, tal vez hay que pensar en algo nuevo. Y como dijo Einstein, en una de sus famosas máximas, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por lo tanto, lo que el otro grupo finalmente dice, bueno, tenemos que pensar algo distinto. ¿Qué es lo distinto? En cierta forma, una nueva estrategia. Y para pensar una nueva estrategia, hay que pensar en las nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que está ahora presente, que a lo mejor no estuvo en el pasado, y que nos permitiría pensar la economía argentina de una manera distinta en el largo plazo? Y las tres cosas que nos parecen más importantes son, un nuevo contexto internacional, difícil, hoy difícil, pero aún con nuevas oportunidades para la Argentina. Luego, segundo, que hemos tenido un proceso de transformación y modernización en algunos sectores económicos que son muy competitivos, que se han modernizado, que han transformado su organización productiva, y que son, a pesar de las dificultades, competitivos internacionalmente. Pero claro, no son todos, son algunos. Y tercero, pero potencialmente muchos más. Hoy, a lo mejor, no son tantos. Y tercero, que estos sectores que se transformaron, que se modernizaron, tienen una creciente interrelación con el resto de la economía y, por lo tanto, una muchísima mayor capacidad de generación de empleo. Y que, por lo tanto, esos sectores competitivos no son, como se pensaba antes, incapaces de generar actividad económica y empleo a un nivel aceptable, sino que ahora, en estas nuevas condiciones, seguramente lo podrían hacer. La estrategia, por lo tanto, termina en dos ejes principales. Es mucho más compleja y eso viene después. Pero yo quiero enfatizar acá los dos ejes principales. Desarrollar una estrategia para lograr una nueva inserción internacional que potencie el comercio, el acceso a la tecnología y a la inversión. Como dijo Adalberto, no hacerlo, nosotros decimos, puede tener, Adalberto dice, ya tuvo y lo tendrá, consecuencias negativas. Y segundo, desarrollar una estrategia productiva en la cual los sectores competitivos internacionalmente son pilares fundamentales. Obviamente, no los únicos, pero son pilares fundamentales y, por lo tanto, el conjunto de la estrategia y el conjunto de la política económica reconoce ese principio fundamental. Bueno, esto es la introducción, por decirlo así, sintética que pensamos que les va a facilitar a ustedes entender la desagregación más detallada, mucho más rica y mucho más compleja y, por lo tanto, más real que van a ser los expositores que vienen a continuación. Gracias. 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 Gracias.